... Eduardo Román Quiara Alcocer, Secretario General de Gobierno del Estado de Quintana Roo y representante personal del Gobernador Roberto Borja Angulo. Doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Diputados integrantes de esta decimoquinta legislatura constitucional. Amigos de los medios de comunicación, ciudadanía que hoy nos acompaña. Sean todos bienvenidos a esta sesión de recepción del quinto informe de gobierno que por mandato del artículo 91, fracción tercera de nuestra Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Poder Ejecutivo rinde anualmente a esta soberanía popular en el periodo del 5 al 10 de septiembre, según lo estipula el artículo 66 de la propia Carta Magna. La rendición de cuentas por parte del titular del Poder Ejecutivo es una de las prácticas políticas más importantes en la historia moderna de nuestra Nación, de nuestro Estado y de nuestros municipios. En nuestros días, cuando la ciudadanía y los valores de la democracia contemporánea han evolucionado hacia estándares más exigentes de calidad, que involucran ética, transparencia, legitimidad, eficiencia y evaluación de resultados, los informes que detallan el Estado, que guardan las administraciones públicas de los diversos órdenes de gobierno, se han convertido en puntos de referencia de confianza ciudadana en sus gobernantes, en análisis sociales y políticos del desarrollo de la calidad democrática que comparten los gobernadores y los gobernados y los gobernantes. Pero más allá, los informes de gobierno se han convertido en una de las pruebas de compromiso, honestidad y capacidad de los titulares del Poder Ejecutivo para el desarrollo de su pueblo con su propia conciencia política. Con esa sensibilidad social y con esa visión de Estado, los integrantes de la decimoquinta legislatura estamos recibiendo por parte del Ejecutivo su quinto informe de gobierno con las mayores expectativas institucionales para evaluarlo con las mejores herramientas técnicas y científicas con las que contamos los representantes populares. Nuestro entusiasmo social va de la mano con la confianza que nos brindó la ciudadanía quintanarruense el pasado 5 de junio en elecciones sumamente participativas e inéditas. Pero sobre todo, ese ánimo que hoy resaltan mis palabras va con el atento mensaje de ratificación por parte de todos mis 24 compañeros diputados de velar siempre y en todo lugar por nuestros valores e intereses comunes y por el juramento que hicimos aquí el pasado 3 de septiembre ante la ciudadanía y sus instituciones de cumplir y hacer cumplir el mandato de la Constitución y las leyes que de ella emanan. En un mes más, el sábado 8 de octubre, cumpliremos 42 años como Estado libre y soberano. Celebraremos la mayor hazaña política de una ciudadanía que se atrevió a erigirse en la Entidad Federativa Número 31 de la República Mexicana. Será ese día inolvidable en nuestra breve historia, justamente cuando recordemos que a nuestra diversidad social, regional y étnica, que empezó a formar parte de nuestra conciencia social, hace más de un siglo. Le faltaba algo más, la diversidad en los poderes públicos y la inclusión en el diseño de las leyes, que son motivos, razón y compromiso de esta decimoquinta legislatura. Señor Secretario de Gobierno, Román Quian Alcocer. Recibo con beneplácito, a nombre de mis 24 compañeros y compañeras diputados de la decimoquinta legislatura, el documento impreso y en versión electrónica, que contiene el quinto informe del Gobernador Roberto Borja Anguillo, y que detalla el Estado que guarda la Administración Pública Estatal en su último año de mandato. Agradezco la oportunidad histórica de recibir este informe de gobierno. Provengo de la cuna de la guerra social maya de 1847, cuando nuestros antepasados lucharon para vivir en paz y en libertad, preservando sus costumbres y tradiciones que representan la grandeza de su cultura maya. Es así como debemos conducirnos los políticos de hoy, dando la cara de frente a la gente, sentirnos orgullosos y honrados de poder escuchar y atender sus demandas y necesidades. No más políticos y funcionarios que den la espalda al pueblo. Hoy se ha generado en Quintana Roo una gran esperanza y tenemos que caminar juntos para que hoy sea una gran realidad. Con respeto y dignidad, pensando siempre primero en los más necesitados. Saludo desde aquí a todos los quintanarruenses, a los generales y dignatarios mayas de Quintana Roo, que son la esencia de nuestra cultura y que nos dan identidad ante el mundo. También saludo con afecto desde aquí al principal impulsor de que este 5 de junio inicie la gran transformación de Quintana Roo al gobernador electo, Carlos Joaquín González. Por nuestra parte, como diputados, redoblaremos esfuerzos para que el Congreso del Estado recupere su papel de portavoz de las causas ciudadanas, siempre en la búsqueda de un Quintana Roo más parejo y solidario, con oportunidades para todos. Construyamos juntos, compañeros diputados y diputadas. Construyamos juntos, ciudadanos quintanarruenses. Construyamos un solo Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.